Música El cabello murió en manos de su marido Y las caricias que me dabas me dijeron La sigues dando, pero ahora sin amor La sigues dando, pero ahora sin amor No, 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 no. ¡Gracias! 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 que me quise mucho no podrás llegar y que mi cariño no supiste amar que me di mi vida sin quererte tanto y no sé hasta cuando me podré olvidar solo el sufrimiento me hizo esa vida y de aquel cariño no podré olvidar y a pesar de todo yo te sigo amando y no sé hasta cuando tengo que olvidar y no sé hasta cuando vio contigo como fui tan ciego pero no hay interés era una aventura lo que tú buscabas y no sé hasta cuando me quedo y no sé hasta cuando ¡Y ahí le va! ¡Familia Murales! Solo sufrimiento diste esta vivida Y de aquel cariño la podré olvidar ¡Y ahí le va! 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 ¡Familia Murales! ¡Y ahí le va! ¡Familia Murales! ¡Y ahí le va! ¡Familia Murales! 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 social, antes por ahí de todo, pues queremos felicitar a la señorita quinceañera, a los papás, les damos las gracias por haberle hecho la invitación a la super banda Pacaritos de Tacupa, Michoacán, bienvenidos, bienvenidas a esta fiesta bonita, y bueno pues a toda la gente bonita de acá de San Pedro, el saludo cordial a la gente que viene de San Lucas, de Limón, de Montegrande, del Terrero Prieto, todos sean bienvenidos a los muchachos por ahí de la barra, los cantineros, y bueno pues toda la gente que bueno pues ya se dejó venir por acá con nosotros.